bueno aquí limpiando en el maíz me encontré con este hermoso nido y vemos que tiene tres huevos así que lo que voy a hacer es que voy a limpiar alrededor de la mata de maíz para no tumbarla para que el pajarito venga otra vez y siga calentando sus huevos así que eso es lo que voy a hacer bien bonito bueno miren por acá encontré otro necesito con un huevito parece que ellos ponen donde está el maíz porque como el maíz le favorece a ellos por las hojas y las cosas parece que ellos vienen y hacen su nido ahí pero fíjense que éste nada más tiene dos huevos y son de los mismos que yo vi hace un rato ya miren dos huevitos no mantiene y voy a hacer lo mismo para no tumbar el amato en maíz